En el marco de un convenio de acercamiento deportivo entre Chile y Cuba, el ministro del Deporte, Pablo Esquela, junto al embajador de Cuba en Chile, Adolfo Curbelo, firmaron en Santiago el memorándum de entendimiento en materia deportiva entre ambos países. El objetivo principal es fomentar, promover y fortalecer la colaboración técnica en las esferas de la educación física, la recreación y el deporte. Es por lo mismo que arribó hasta Temuco la ex atleta cubana Gypsy Moreno, campeona olímpica en Beijing 2008, vicecampeona olímpica en Atenas 2004 y tres veces campeona mundial del lanzamiento del martillo. Esto está basado en la colaboración, no solo en el alto rendimiento, sino también en el deporte para todos. Y nada, yo pienso que es un paso muy importante, algo que según tengo entendido ayer estaban explicando, que era un proceso que venía desde hace mucho tiempo y lograron ayer consumar ese contrato que puede ayudar tanto a Chile como a Cuba también. Ya que Cuba, que es un país bastante desarrollado en el campo del deporte, puede compartir sus experiencias de los entrenadores que la mayoría son experimentados con resultados a nivel mundial, olímpico. La destacada ex atleta presenció el desarrollo de las diferentes pruebas locales, participando además de las ceremonias de premiación y compartiendo experiencias deportivas con técnicos del centro de entrenamiento regional y con deportistas de diferentes disciplinas. Esta pista atletica campo de deporte en Yelol, que tiene tantas décadas de historia, no tenía un hito como este, el tener una campeona olímpica, tricampeona mundial de lanzamiento de martillo o en cualquier disciplina, visitándonos, compartiendo no solo con nuestros deportistas de alto rendimiento, sino que además participar con los más chiquititos en lo que fue el clasificatorio escolar para el nacional, que en el próximo mes ha sido realmente una experiencia maravillosa, los chicos han estado felices, han podido compartir con ella, ella ha podido conversar y transmitirle un poco de su experiencia, y sin duda que esto va a marcar un olito importante en la historia de nuestro campo de deporte en Yelol y del deporte regional. Importante señalar que la región de la Araucanía en los últimos años ha destacado en el atletismo y particularmente en la prueba del lanzamiento del martillo, donde tiene exponentes de la talla de Humberto Mancilla y Mariana García. Ambos deportistas son entrenados por el técnico Mario Saldías, siendo además seleccionados nacionales y ranqueados a nivel mundial. Es importante porque deportistas de esa relevancia nos carecen acá en Chile y para las personas que están iniciando acá mismo en este mismo campeonato, que han querido traer a la gipsy, que venga a motivar a los más chicos y todo, es bastante importante. Lo pueden ver ahí mismo reflejado en sus caras. Experiencias deportivas que la ex atleta olímpica se lleva de vuelta a su hogar, conociendo parte de la realidad del deporte en nuestra región y el futuro de las diferentes disciplinas en nuestro país, que sin duda darán que hablar a nivel internacional.